Es llegar junio y todo se tiñe de arco iris. Hasta las redes del PP. ¿Qué opinan los jóvenes de la mercantilización del orgullo? ¿Qué mes es este? ¿Qué festividad hay? Es del verano. Mira, mira, mira. Llega junio, anda mi madre. Se avanza y que además, bueno... Mira, un homofobo de repente. O sea, es homofobia. De repente llega junio y ponemos la bandera de arco iris. ¿Tú qué opinas? Pues bien, yo creo que hay que reivindicar los derechos y celebrarlo también, ¿no? Efectivamente. Mucho color, mucho alcohol y mucha sonrisa, yo creo, ¿no? Y mucha sonrisa, efectivamente. Es un poco el ambiente del concierto de Taylor Swift. ¿Cómo se hizo Space? Maricones o Swifties, primas, hermanas, gays and gays. O sea, sí, yo creo que se está convirtiendo más en una fiesta, pero también hay que celebrar el amor y hay que celebrar que cada uno sea libre de hacer lo que quiera. Pero falta un poquito de reivindicación, ¿no? Efectivamente. Fiesta, alcohol y yo manifestación no vi. Sé que la hay, pero no va a tanta gente. Al final la gente va a… Bueno, igual nos pasamos a reivindicar. Reivindicar con un tímido calimocho y darle una vuelta a las garras. Claro. Pues nos vamos en orgullo crítico. Efectivamente, ahí nos vemos. Hay que ir a la fiesta en todo, pero también hay que criticar un poco. ¿Qué opinas que todas las marcas estén, bueno, pues uniendo a esta causa y poniendo la bandera arcoiris en el logo, por ejemplo, de FIFA, ¿no? Haciendo el mundial en Qatar, diciendo hoy me siento gay, hoy me siento diverso, hoy me siento tal. Criminal. A ver, está bien que den visibilidad, pero lo pueden hacer durante todo el año, no solo en el mes o justo cuando viene la fecha. Está bien, pero no deja de ser pingüelsing también. Pero bueno, menos es nada, así que… Bueno, menos un lápiz, efectivamente. Claro, ser gay los 365 días del año. Menos maricón todos los días, FIFA, o sea, no solo este mes, efectivamente. ¿Qué deja en mal lugar al colectivo porque o la representación es demasiado superficial y no es correcta o después es como que las marcas es que dejan mucho que desear? Claro. ¿Tú has ido mucho al orgullo? No, yo nunca he ido.